Hay tantas cosas que decirnos Que duro fue pedir perdón Porque sé que salí perdiendo con una luz Y ahora sé que huir no fue la solución Y por fin volver a sonreír Porque es lo más importante que he dejado de ir Y por fin volver a ser feliz No sabes cuánto eché de menos estar así Por fin y al fin Mi familia, mi hogar, mi casa y mi gente Hoy volveré al hogar Donde seré yo mismo sale natural Donde cualquier problema se pueda arreglar Y joder cómo duele mirar al pasado Y saber que mi orgullo es quien me lo ha robado Y joder cómo duele mirar al pasado Y saber que mi gente es lo que me ha faltado Y por fin volver a sonreír Porque eres lo más importante que he dejado ir Y por fin volver a ser feliz No sabes tanto eché de menos estar así Por fin y al fin 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 ¡Gracias!